en el vídeo de hoy veremos todas las herramientas que provee Rhino para intentar asegurarnos que la geometría que estamos creando no tenga errores hay varias cosas que se pueden hacer con las opciones del software para chequear esto cuando creamos un objeto para poder mecanizarlo o imprimirlo en tres dimensiones el objeto debe estar perfectamente cerrado que esté perfectamente cerrado significa que todas sus superficies estén unidas y que no haya superficies que no estén unidas a otras que no haya lo que nosotros llamamos bordes desnudos en este objeto estos bordes de superficies no están unidos con join a otras superficies por lo tanto el objeto está abierto y este objeto no podría ser impreso 3d ya que sus paredes no tienen espesor si nosotros cerramos este objeto con la función de tapas planas ahora este objeto es un objeto perfectamente cerrado sin bordes desnudos bien y se puede imprimir pero como podemos verificar que no haya bordes nudos porque los bordes nudos pueden ser huecos muy pequeños que en un modelo mucho más complejo serían muy difíciles de detectar y voy a unir todo con join nuevamente bueno este modelo tanto en alambre como en sombreado puede ser que se me pase por alto que aquí hay un borde desnudo y si lo quisiera mandar imprimir no podría entonces como puedo hacer para detectar los bordes nudos la herramienta que no es en tiempo real está en análisis y es esta herramienta abre esta ventana y me pinta del color que yo le pida donde están los bordes desnudos bien acá dice naked edge o bordes desnudos el problema de usar esta herramienta es que yo tengo que estar modelando y todo el tiempo chequeando si tiene bordes nudos lo cual es molesto por lo cual hay otras maneras de hacer esto mismo y que quede ya prendido en tiempo real tanto en el modo sombreado como en el modo alambre para eso tenemos que ir a las opciones de Rino abrir apariencia abrir seteos avanzados y aquí encontramos los modos de sombreado en este caso yo quiero que tanto el modo wireframe que es el alambre y el modo shader ambos muestren los bordes desnudos automáticamente y de un color en particular los otros modos no me interesa pero podría hacerlo en todos abro wireframe abro objetos y llego a superficies una vez estando en superficies del modo wireframe puedo encontrar acá como se van a mostrar en pantalla los bordes desnudos por default viene que los bordes desnudos se muestran con el mismo seteo que los bordes normales esto es lo que vamos a cambiar vamos a elegir un seteo separado para los bordes desnudos el espesor va a quedar en 1 no va a haber reducción de color y el color del borde desnudo no va a ser el color del alambre del objeto sino que voy a pedir usar un color para todos los bordes desnudos que color va a ser ese? verde verde todo lo que está en azul fueron los seteos que han sido cambiados y aquí se muestra también en azul donde han habido cambios todo esto se puede volver atrás con restore default entonces estoy en el modo wireframe y ya determine que se vean verdes los bordes desnudos en el modo wireframe le doy ok en el modo sombreado no se ven porque no lo he cambiado pero si paso al modo wireframe ahí puedo ver automáticamente donde están los bordes desnudos si saco una superficie o la vuelvo a cortar o lo que fuere automáticamente veo los bordes desnudos de la pieza ahora si paso al modo sombreado sigo sin verlos por lo tanto cambiaría también esto en el modo sombreado abro shader abro objetos abro surfaces y repito los parámetros para los bordes desnudos usar un seteo separado el color no va a ser el color del objeto sino va a ser un color para todos los bordes desnudos y voy a usar un verde similar al anterior para el modo wireframe esto ya me queda para el modo wireframe esto prendido y para el modo shader también prendido y ahí puedo ver cualquier cosa que modele que esté abierta va a estar todo el tiempo mostrándome los bordes desnudos puede ser que al principio se vea un poco más raro tener los objetos en color verde pero lo único que uno tiene que saber es que si hay líneas verdes en alguna parte del objeto este objeto está abierto y hay que arreglarlo por ejemplo uno con join me queda ahora este pedacito estoy haciendo una superficie por 4 puntos porque esto es muy sencillo uno con join uno con join y ahora al no ver nada más verde se que el objeto está perfectamente cerrado el otro aceteo que tal vez es importante es el tema de que cara de una superficie es la cara externa y que cara de una superficie es la cara interna esto sirve cuando quiero hacer operaciones booleanas sobre objetos que todavía no están cerrados vamos a dibujar una esfera por aquí como este objeto está abierto bien esta superficie está abierta yo puedo practicar una operación booleana entre una superficie abierta y un objeto cerrado siempre y cuando el objeto cerrado no esté tocando bordes desnudos sino no se puede hacer la sustracción boolean difference objeto que queda enter objeto que resta enter de este lado de este lado hizo la sustracción y de este lado parece que hubiera hecho una unión esto tiene que ver con saber para qué lugar está la cara externa de esta superficie y de qué lugar está la cara interna esto se puede detectar con las flechas de análisis las flechas blancas apuntan siempre para el lado de la superficie que está mirando hacia el exterior por lo tanto las flechas blancas apuntan a donde hacia donde habría aire y lo opuesto a las flechas blancas es el backface que es la cara interna de la superficie entonces si yo hago boolean difference de este lado va a aparecer aire y de este lado va a restar este volumen ahora nuevamente cuando una operación booleana sale al revés de lo que uno quiere porque algún objeto está abierto y tiene las normales para el lado equivocado para poder ver para qué lado están las normales todo el tiempo en tiempo real en vez de venir y analizar las flechas podemos hacerlo también en modo sombreado porque en modo alambre no tiene mucho sentido modo sombreado vamos a las opciones vamos a modo shader y acá directamente dentro justo del modo shader sin seguir abriendo funciones tenemos backface settings el backface es la cara interna dice que sea del mismo color que el frontface la cara externa vamos a pedir un color para todos los backfaces y que color va a ser en mi caso yo elijo el rojo un color para todos los backfaces de color rojo entonces ahora yo puedo saber que cara es la interna y que cara es la externa y sé que si quiero que esto sobresalga de este lado tengo que hacer bolean union y si quiero que sobresalga de este lado o sea que se reste de este lado tengo que hacer bolean difference entonces rápidamente puedo saber cuando un objeto está al revés por ejemplo un cubo perfectamente cerrado un objeto perfectamente cerrado siempre va a tener las normales hacia afuera si está perfectamente cerrado pero en cuanto esté abierto puede tener las normales hacia afuera o estar invertido y tener esta función estar al revés lo de adentro es aire y el universo externo es macizo si yo dibujo una esfera bien y hago bolean union va a parecer que me hizo bolean difference bien porque este tiene las normales invertidas y estoy uniendo una esfera maciza al universo externo macizo por lo tanto del lado del aire acá parece que hay menos aire bien pero si uno no tiene esta configuración prendida puede pensar que la operación boleana falló o se hizo al revés para que esto no pase antes de hacer la operación boleana yo ya sé que tengo que dar vuelta las normales del objeto para que quede el aire al lado de afuera y la masa del lado de adentro bolean union este con este y ahí quedaron unidas ahora hay más aire del lado de adentro muy bien estos son los seteos básicos para trabajar con el software y evitar bordes desnudos y operaciones boleanas que salgan al revés por último una función muy importante también para evitar generar geometría inválida es el comando el botón de adentro de adentro de adentro de adentro de adentro si es inválida va a salir un cartel de aviso de adentro de adentro de adentro